Muy buenas a todos, bienvenidos una vez más a mi canal, en el video de hoy con la fiesta Vamos a reaccionar al partido de Chile contra Bolivia, segundo partido de las eliminatorias Y vamos Chile, que se puede Y bueno, mi papá va a mandar algunos saludos Sí, hola chicos a todos en Chile y el mundo Quiero mandar un saludo, un gran saludo afectuoso para mi compañero de trabajo Que se llama José González Ramos Y a toda su hermosa familia Él vive en la Florida, localidad de la ciudad de Talca, Chile Así que saludos a la familia de don José González Ramos Y también para don Patricio Salas Que le apreciamos mucho también a él y a su hermosa familia Y a mi familia, que es mi papá, mi hermano, mi papá que es Daniela Ravena Mi mamá que se llama Norma Laura Mi hermano Richard Alex Y mi hermana Carol Estefan Saludos para la familia Ravenas Suárez Muchos saludos para todos Y bueno, vamos Chile, que se puede Colombia, Argentina nos dio un mal resultado Pero vamos Chile Y dale like, suscríbete que es totalmente gratis También suscríbete al mini ABC Síguenos en nuestra cuenta de Instagram Y vamos Chile Puro Chile es tu cielo azulado Puras risas te cruzas también Y su campo de flores borrado Es la copia feliz del Edén Y o la tumba será de los libres Vuela sino contra la opresión Y o la tumba será de los libres Vuela sino contra la opresión Y o la tumba será de los libres Vuela sino contra la opresión Vuela sino contra la opresión Vuela sino contra la opresión ¡Vamos Chile! ¡Vamos! ¡Atención, chilenos, corazón! ¡CHI! ¡CHI! ¡OLE! ¡LE! ¡CHI! 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 ¡LE! ¡LE! ¡VIVA CHILE! ¡Vamos, Chile! ¡Vamos! ¡Vamos, Chile! Bueno, papá, como siempre, los pronósticos. 2-1. ¿2-1 gana Chile? 3-1. Lo mismo digo, 3-1, a ver si funciona. Me gustaría que dejara jugar al gringo. ¡Aquí viene el gol! ¡Uuuuh! ¡Bien, Chile! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡ELE! ¡Bien, bien, bien! A mí igual me gustaría que no lo pongan. Pero, ojalá que Eduardo Barquez tenga su día, porque contra Argentina no jugó muy bien. ¡Bien, bolazo! ¡Estaba, tío, el arquero! Sí, y le pegó, porque es difícil ahí. A locuna, cuatro, le dije. ¡Acá está, acá está! ¡Mucha indicación para... ¡Estaba litado! ¡Estaba litado! ¡Estaba litado! ¡Oh, que fue bueno el pase de Aranguio! ¡Estaba, tío! ¡De Aranguio! ¡Ah, Ingló! Sí, se la puso con la mano. ¡Hágalo, le dijo! ¡Uuuuh! ¡Hágalo, hágalo, le dijo! Yo creo que se le pegó... ¡Uf! Es que él la pegó muy buen portero. ¡Muy preciso el pase de Aranguio! ¡Qué malo! ¡Hágalo! ¡Mira! ¡Mira, goliza! ¡Mira, goliza! ¡Hágalo! ¡Hágalo! ¡No había nadie, nadie! ¿Y era el segundo palo? ¿Era el ocho palo? ¡Ah, que creo que era más complicado! ¡Más complicado, pero...! Tenía que haber alguien ahí, po! ¡Ahí por si acaso! El pulgar va a ser un gol ahora. ¡A levantar Charles a Cataranguis! ¡Pierna derecha! ¡Se preocupa Lampe y le queda Alexis! ¡Y en el giro lo espera Maritos atrás de Jusquiriano! ¡Siempre Alexis estudiado con... ¡Gol, gol! ¡Gol, no! ¡No fue gol! ¡Entro unos años! ¡Oh, no puede ser! ¡No puede ser! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Ay, por la lecera! ¡Pucha! ¡Hola, teníamos! ¡No, la mierda! ¡Pero que no se puede perder así! ¡No se puede perder, no podemos perderla! ¡Pucha, que fue bueno el pase de Varga! ¡Sí! ¡Mira! ¡Le veo muy abajo! ¡Mira, si era gol, estaba batido! ¡Era gol, mira! ¡No puede ser! ¡No entró! ¡No, si no entró, no entró! ¡Es que no tiene nadie! ¡Oh! ¡Ay, nadie! ¡Ahí está! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Por la lecera! ¡Vamos, estamos jugando bien! ¡Hay que meterla dentro! ¡Estamos bien! ¡Hay que meterla dentro! ¡Vos, la lecera! ¡Aquera tuve! ¡Oh, bien Varga ha jugado! ¡Sí, sí, sí, está bien! ¡Ha sido protagonista! ¡Qué pulgar! ¡Le falta más de beso! ¡De la dirección! ¡Le pegó mal, po! ¡Ya va a tener gol! Yo creo que se puede utilizar el despegarle de fuera ¡Sí, pues si no lo prueban! ¿Por qué quieren llegar ahí mismo al arco? ¡Eso hay que ser! ¡Ya, bien, bien, bien! ¡Eso hay que ser! ¡Bien, Ed, bien, bien! ¡Eso hay que ser! ¡Eso hay que ser! ¡Eso hay que ser! ¡Papuntería! ¡Eso hay que ser! ¡Casi no! ¡Buena! ¡Altrá! ¡Beneces en el borde! ¡Atención! ¡No lo sueltan! ¡Pero en la marca! ¡Ahí cuando justificaron la izquierda! ¡Eso hay que ser! ¡Gol! ¡Ay, por la lecera! ¡Tal vez, si no puede ser! ¡Puya, pa! ¡Usted no tiene que cantar el golante! ¡Puya, pa! ¡Eso hay que ser! ¡Eso hay que ser! ¡Puedes subirlo, güey! ¡No! ¡No! ¡Puedes subirlo en eso! ¡Eso hay que ser! ¡Puedes probar puntería! ¡Si tú sabes que no puedes! ¡No puedes! ¡Por aérea! ¡Por juego aéreo no puedes! ¡Tienes que probar puntería! ¡Eso hay que ser! ¡Eso tiene que haber dicho mucho más Chile! ¡Aquí se puede ir al tono! ¡Pégale, pégale! ¡Eso! ¡Eso hay que ser! ¡Eso hay que ser! ¡Eso hay que ser! ¡Eso hay que ser! ¿Viste? ¡Tial para adentro! Bueno chicos, acaba de terminar esta primera mitad Estamos 0 a 0, ni yo me lo creo Hemos tenido para meter 4, 3, 2 Hasta un gol, por favor Tantas oportunidades Se han fallado, el Boliviano se ha hecho bastante tiempo Considero de que no deberían haber Agregado 2 minutos, me parece bastante poco Chile para mí está jugando muy Pero muy bien, pero es que no quiere entrar el balón No quiere entrar, si el balón no entra Pues hasta aquí nomás llegamos Pero siento que en el segundo tiempo Si seguimos así, pero con más intensidad Con más disparos, creo que podemos ganar ¿Qué dice usted? Si, está jugando bien Chile, pero falta el finiquito Estamos fallando ahí en finiquitar Meter el balón adentro en las redes Hemos tenido las oportunidades, pero no se han concretado Y eso nos puede jugar en contra en el segundo tiempo Ya lograron en el primer tiempo Bolivia estar 0 a 0, es un gran logro Para nosotros no es bueno, ya que Colombia empató En el último minuto, ese no fue un buen resultado En los otros, fueron todos buenos Menos los de Colombia, así que Chile está obligado Tiene que ganar, estos puntos son claves para después Porque suman Así que, yo creo que debe lanzarte Poner en el medio campo El que junto con Arangui Para darle más potencia al medio campo A Jiménez Arangui y Jiménez en el medio campo Yo creo que potencian más Los jugadores de adelante para que Alexis No se retrase tanto Vaya más como delantero junto a Vargas Y ahí yo creo que podríamos ser más efectivos en el gol Y probar puntería No llegar al mismo arco Hay que probar puntería Porque eso también es un buen Arma para poder lograr el gol Y bueno, vamos por hacer una parte Vamos Chile Que si se puede Y vamos Chile Acabo de arrancar la segunda mitad Viva Paz está haciendo algo Y vuelve de inmediatamente Por lo tanto Chile 0 Bolivia 0 Bolivia 0 Bolivia 0 Vamos Chile Que se puede Tenemos que ganar Ahí está Pégale Pégale Por la Alecera La agarró muy abajo Acompáñelo Acompáñelo Nadie La Alecera Gol Jiménez Pulgar Pulgar Vamos Gol Gol Vamos 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 Chile Vamos Chile Voy a dejar que me cobre la posición de adelante Y yo lo voy a adelantar Yo lo voy a adelantar Vamos Mira 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 No 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 está adelantado Vamos Buenas Buenas Vino de atrás El Charley El Charley al Ángel Un aplauso para el Charley al Ángel Bien Eric Ustedes decían que iba a atacar ¿A quién? Al Pulgar Ustedes decían que deben haber sacado No Al Maribán Al Maribán Maribán Maripal era que él me equivoqué, Maripal, Maripal ¡Vamos! ¡Vamos Chile! Al segundo, al segundo, al segundo ¿A dónde fue la Bulgara? La Fiorentina ¿La Fiorentina? De Italia ¿Cómo que vamos? ¿Cuarto? ¡Cuarto! ¡Por la diferencia de gol! ¡Por la diferencia de gol! Porque Brasil le ganó a Paraguay ¡Metamos otro! ¡Metamos otro! ¡Metamos otro! Porque Paraguay estaba más adelante ¿Y Colombia aquí abajo? No, porque Colombia pierde por la diferencia de gol Aunque fuese mano, ¿cómo van a colar una mano? ¿Están revisando? ¡Ah! ¡Pero el disparo fue más malo! Yo no vi cuenta Yo no vi nada Yo no vi nada ¡Ah! ¡Sí fue mano! ¿Qué? Fue mano Pero el disparo fue horrible Pero fue mano La de Dios En las dos piernas Moreno Martín Se remate sigue al lateral Y claro Le da Le pega en la mano De Maripano Vamos a ver Esta misma mano Te podría decir Es la que no cobró No, esta que está Hay revisión Aquella era un poquito más evidente Que esta Usted tiene razón No le pega a la mano O pega ¿Dónde está? A la izquierda Ahora que me agarra Por si hubo intención De apurar su cuerpo Porque detrás De un momento de Paripan Había un polvo en verde Pero ese disparo fue horrible Con... Con penales Con penales No puedo creer Bueno, ¿sabes qué? Está bien Lo puede cobrar Pero no le mostraron Ninguna repetición aclaratoria Vamos, bravo El bravo Lo va a salvar Y lo que no es para Bolivia Tengo un crack Bravo Tengo un crack Espérelo, espérelo Espérelo, espérelo Espérelo, espérelo Mire el balón Mire el balón Mire el jugador Mire el balón Espérelo Lo va a salvar Lo va a salvar Bravo Lo va a salvar Vamos, vamos, vamos ¿Cómo lo dijiste, capitán? Espéralo, espéralo, espéralo Ah, golazo Joven del abuso Yo no sé que se lo haya ido Yo no sé que se lo haya ido Déjate alegar Déjate alegar Uy, yo no sé que se lo haya ido ¿Quién se lo haya ido? Ese Pablo no es difícil Era imposible Era casi parado Llegar ese balón Este boliviano Que hace esfuerzos tremendos Con su selección Claro, se tiró antes El bravo, eh No lo esperó, po No engañó No supo batear Viste, ahí lo engañó Ahí lo engañó Y andalabó Son difíciles No 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 se pudo No pudo ganar No hay duda Pero no hay que quedarse triste No, el resultado no es el conveniente Pero Chile puso todo lo que tenía Mal no tiene Cómo no, que acá el chiste Si quedamos con Gustavo Séptimo Sí, quedamos séptimo Y Colombia, ¿dónde acá? Quinto Ahora le beneficiamos a Uruguay ¿Y Ecuador queda tercero? Chuta madre, sí Pero no hay que arreglar a nosotros Cierto ¿Qué equipo es ese? Bolivia, Venezuela No, quedamos muy mal Bueno chicos Acaba de terminar este partido Empatamos uno a uno No lo podemos creer Chile ha jugado espectacular Los primeros 20 minutos Tuvimos para meter dos, tres goles Así es el fútbol Puede jugar increíblemente bien Pero si no metes el gol No vas a ganar Y Chile tuvo ocasiones clarísimas Para meter goles No se pudo Y siento que jugamos bien Y siento que debería haber Una tarjeta amarilla para Lampe Por ejemplo Que se demoró como un minuto En sacar saques así Tiro libre Se demoraba demasiado ¿Quiere decir algo? Sí Felicidades a la selección Regalamos 45 minutos Nos fuimos festivos Hubieron 4 o 5 oportunidades De gol Gol En el primer tiempo Y eso no pasó la cuenta En el segundo tiempo Yo le dije a mi hijo Lucas Que si no hacíamos gol En el primer tiempo Se le voy a poner cuesta arriba En el segundo tiempo Bolivia vino a hacer Su partido Y lo logró Para mí Es un partido no logrado Jugando bien la selección Siendo superior que Bolivia En todo sentido Y en los 90 minutos Pero no fue efectivo Ese es el error Que todavía hemos mejorado La efectividad del gol Nos falta mucho A nosotros Así que Bolivia hizo su partido Y Chile Erró En los primeros 45 minutos Lo regaló Porque Ahí Un gol Bastaba Y éramos Nos llevamos los 3 puntos Con el segundo gol En el segundo tiempo Así que Nada A superar A mejorar la efectividad Y esto para que No nos confiemos Porque no hay equipo chico Así que Vamos arriba Chile Y quedamos séptimos Pero Se nos vienen dos partidos Difficilísimos Con Brasil Y con Colombia Y así que Aquí En casa Nunca hay que regalar Los puntos Y nos llegamos Lamentablemente Jugando bien Pero no fue suficiente Así que Estos puntos Nos van a pesar En la clasificatoria De Catalu De Chonchi Chonchi Chu Así que Fuerza y ánimo Y bueno Dale like a este video Suscríbete Que es totalmente gratis También suscribirte al mini A veces Síguenos en nuestras cuentas De Instagram Y nos veremos En el siguiente video Chao Bye